la va a enchufar y marca gol, 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 gol al que sube el marcador se empieza a marcar tan pronto que ocurrirá el 90 chuta con peligro gol, 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 gol pues con este gol la ventaja han ampliado los goles buen pase buscando la espalda defensiva gol, 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 gol gol, 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 gol Chuta, Oscar daba en el corner, bien sacado. ¡Gol de Barcelona! ¡Cómo lo cerran los canarios! ¡No es un gol! ¡Es la salsa del fútbol! ¡La cuelga de área! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡ Y ya está.